La Casa de Cultura de Tessi Urnana ha sido testigo de varios eventos importantes que se han desarrollado en nuestra ciudad, como lo son el Coloquio Multidisciplinario de Patrimonios y Sustentabilidad. Otra de las actividades fue una exposición en artes y servicios a la comunidad realizada por la Comisión de los Derechos Humanos. También se celebró el Día Internacional de los Monumentos Históricos. Es Antonio Manilla, director de Casa de Cultura, quien nos habla de estas tres actividades. Efectivamente en Casa de Cultura siempre tenemos actividades propias o actividades de apoyo como las que se está llevando a cabo ahorita en el patio. Dentro de la más destacada fue el Congreso Multidisciplinario de Patrimonio, Sustentabilidad y Género, que se realizó en coordinación con la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además de una participación especial que tuvo el Centro Universitario de Salud aquí de la UAP en Desutlán. Ese evento convocó a jóvenes universitarios, pero también a bachilleratos y secundarias para presentarles conferencias magistrales, mesas de trabajo y algunos talleres. Fueron aproximadamente poco más de 650 jóvenes participantes durante la jornada que fueron tres días y que nos da mucho gusto que estas instituciones pongan sus ojos en nuestra ciudad a través de este coloquio para acercar estas actividades a los jóvenes de nuestro municipio. Esto por el lado del coloquio es en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos de la Delegación Puebla que trae a través de la Delegación Tezutlán solicitaron el espacio en Casa de Cultura para traer una exposición de grupos o asociaciones civiles que realizan algún servicio a la comunidad. Entonces están aquí para presentar qué tipo de actividades realizan, ya sea en las artes, ya sea en la asistencia social, ya sea en la salud. Esto está muy interesante, amparadas, reconocidas y sobre todo en este caso apoyadas por la Comisión de los Derechos Humanos. Es el día internacional de los monumentos y sitios. Es entonces que la Secretaría de Cultura en todo el Estado, a través de las siete regiones del Estado, nos invitó en el caso de Tezutlán a realizar una actividad con niños de primaria entre 10 y 13 años en donde hoy por la mañana realizamos, pues les dimos una plática de lo que es un monumento para que aprendamos a reconocerlos y a valorarlos. Y les hicimos una dinámica para que ellos dibujaran monumentos ya sean internacionales, nacionales y por supuesto uno de nuestra ciudad. El monumento que eligieron o el monumento que dibujaron, porque era plasmar un dibujo de estos monumentos, fue la catedral, ¿no? Porque al parecer a la vista de todos es el edificio histórico más emblemático de nuestra ciudad. Así que se realizaron hoy estos dibujos, mismos que se envían a la ciudad de Puebla. Todo el Estado está participando a través de sus siete regiones. Se va a realizar una exposición colectiva en la capital del Estado. No nos han dicho en qué edificio público. Se va a realizar precisamente para mostrar los trabajos de los pequeñitos. Aquí en Tezutlán convocamos a escuelas primarias. Teníamos considerados 50 participantes, pero la verdad es que nos llegaron más. Entonces, fueron 62 niños los que estuvieron aquí. Así que fue una bonita actividad en donde, además de que se llevan ya una idea más clara de lo que es un monumento, monumento, les recordamos y les contamos un poquito la historia, en este caso de la catedral, y de algunos otros a nivel nacional, como el edificio a Benito Juárez e Internacional, dibujaron la pirámide de Giza. Entonces, actividad, la finalidad es que los niños se lleven una idea de qué es un monumento y por qué es importante tenerlos, identificarlos y por supuesto cuidarlos.